hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso hoy vamos a hablar sobre la famosa terapia de renacimiento y uno de los casos que hizo que esta terapia empezara a desaparecer por los resultados de este y bueno amigos antes de comenzar con todos los detalles quiero inicialmente darle las gracias a todas las personas que forman parte de los miembros del canal muchísimas gracias por su apoyo y por estar día a día apoyando el contenido que estamos realizando sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles candace tiara elmore nació el 19 de noviembre de 1989 en carolina del norte sus padres eran angela mejor conocida como angie y todd elmore la historia de angie y de su familia es bastante particular desde muy pequeña estuvo en más de una docena de hogares de acogida ya que fue abandonada por su madre mary luego de que ésta quedara como madre soltera y no poder cuidar de sus dos hijos a su vez mary también fue abandonada desde que era una bebé y estuvo en hogares de acogida cuando angie tenía 16 años dio a luz a su primer hijo luego a sus 17 años se casó con top quien era seis años mayor que ella ella se casó con él con la intención de salir de la casa de sus padres adoptivos luego en febrero de 1991 tuvo su tercera hija de nombre chelsea y en octubre de 1992 a su último hijo michael la vida de los elmore era difícil angie tuvo varios trabajos los más resaltantes fue uno temporal en un hogar de ancianos y otro en un restaurante de comida ella tenía la intención de convertirse en una profesional inscribiéndose en una escuela de belleza pero no lo terminó por su parte top no podía mantener un trabajo estable e incluso causaba problemas en los trabajos de angie además tenía antecedentes penales por delitos menores y era conocido por las autoridades por mentir robar y armar alborotos en la calle en un momento en el que la familia se vio muy mal económicamente top empeñó casi 80 pertenencias de la familia incluyendo sus anillos de boda para ese entonces angie tenía una relación cercana con su madre biológica de nombre mary quien se había casado con un hombre llamado david entre david y mary intentaron ayudar con comida a angie y a los niños para que no pasaran hambre y también pagándoles el alquiler de la casa rodante donde vivían incluso en algún momento tuvieron la intención de llevarse a los niños a vivir con ellos pero se les hacía muy difícil la situación porque tenían una persona mayor viviendo en su casa que también necesitaba cuidados así que no podían dedicarle mucho tiempo a los hijos de angie además de toda la mala situación económica top también era física y verbalmente violento en más de una ocasión la policía recibía llamadas por altercados en la casa de los elmore y una vez top enfrentó también cargos por agredir a angie aunque posteriormente el caso se desestimó tras todo esto angie decidió empacar sus cosas e irse con sus hijos en ese entonces candas tenía tan solo tres años y su hermano menor tenía solo unos meses las personas que conocieron a candas en esa época aseguraron que a pesar de su corta edad era una niña con una personalidad y carácter bastante fuerte y que siempre buscaba proteger a sus hermanos e incluso a su madre llegando a meterse en medio de ella y de top en una pelea debido a la situación de su madre cuando candas tenía unos cinco años las autoridades decidieron quitarle la tenencia de los niños a angie y los tres fueron enviados a diferentes orfanatos por los servicios sociales candas estuvo en varios hogares de acogida hasta que en 1996 fue adoptada por yan y elizabeth newmaker una mujer soltera quien trabajaba como enfermera pediátrica y ahí era la hija menor de john y dorothy newmaker en 1971 se graduó en warren high school y en 1975 de la universidad y luego en 1980 obtuvo una maestría en enfermería en la universidad de virginia a pesar de lo prominente y de lo que aparentaba su familia la verdad era que su padre era alcohólico y tenía problemas en su matrimonio cuando yan y estaba en la universidad su padre fue internado en un centro de rehabilitación donde conoció a una mujer llamada fanny y decidió divorciarse de dorothy para casarse con esta mujer en 1986 dorothy muere de cáncer y sólo un año después john fallece de una enfermedad pulmonar por otro lado tras graduarse de la universidad yan y comenzó a trabajar como enfermera ella estaba especializada en el área de gastroenterología y nutrición pediátrica luego se mudó a durham a una casa grande que pagó con el dinero del fideicomiso que le dejó su abuelo no se sabe muy bien si yan y alguna vez tuvo alguna pareja estable pero lo cierto es que a sus 40 años estaba soltera así que decidió adoptar a candas ya para junio de 1996 yan y registró a candas con otro lugar de nacimiento ahora se llamaba candas elizabeth newmaker y su certificado decía que había nacido en durham al parecer esto es algo que podía ser en el estado de carolina del norte ya que es estrictamente necesario cuidar la privacidad del pasado de los niños que fueron adoptados cuando candas llegó a casa de jan y ella se tomó dos meses para estar en casa con ella y así ayudarla a adaptarse a su nuevo hogar la inscribió en la escuela primaria donde los maestros la describieron como una niña extravagante y brillante muy fácil de poder amar al principio candas era bastante retraída usualmente le gritaba a los demás niños para que no se acercaran a ella pero a poco a poco esa actitud fue cambiando y haciendo amigos con el tiempo la niña mostró un gusto por los animales sobre todo por los caballos ella constantemente dibujaba y leía libros sobre ellos por lo que yan y decidió inscribirla en clases de equitación también la inscribió en gimnasia natación y ballet además la llevó a la iglesia católica para bautizarla para que ella luego hiciera su primera comunión la cual la hizo en 1999 después de tomar clases de catecismo todos los domingos los vecinos y amigos de esta pequeña familia veían a candas adaptándose cada vez mejor a su nueva vida tenía amigos cercanos con las que salía a patinar y también hacía pijamadas en su casa a pesar de todo eso yan y notaba algo en candas que le preocupaba al parecer esa niña extrovertida y amable que todos veían se comportaba de manera muy diferente en casa al principio yan y la llevó con un pediatra que estaba haciendo estudios a niños con trastornos de déficit de atención uno de los médicos que llegó a evaluar a la niña llegó a decir no creo que fuera una niña completamente normal y feliz podía sonreír y ser muy linda pero luego podía ser mala luego de esto candas fue referida a una psiquiatra quien comenzó a tratarla con medicamentos ya que según yan y candas tenía ataques de ira incontrolables mataba a los peces que tenía de mascota y le gustaba jugar con fósforos incluso en una ocasión intentó incendiar la casa al parecer los especialistas pudieron comprobar esta actitud de la niña ya que en varias ocasiones llegó a morderlos y escupirlos además de esto parecía no tener ningún apego a yan y no sentía empatía hacia su entorno ni mucho menos hacia otros seres vivos y tenía mucha frialdad algunos especialistas dijeron que esto era como su mecanismo de defensa por todo lo que había pasado en su corta vida a lo largo de casi cuatro años candas había sido sometida a antidepresivos antipsicóticos y otros medicamentos para tratar su estado mental pero al parecer nada de esto parecía funcionar en su búsqueda por ayudar a mejorar el comportamiento de candas y de tratar de tener una conexión emocional con ella y a mí se topó con el concepto de trastorno de apego yan y asistió a un taller de trastornos del apego y notó la similitud de los síntomas con los de candas luego de esto buscó en internet que ya para inicios del año 2000 se podía encontrar en sitios web cierta información y allí encontró un sitio web llamado asociación para el tratamiento y capacitación en el apego de los niños tiempo después ella asistió a una conferencia nacional donde conoció el terapeuta william google quien le pidió llenar un formulario con los síntomas que ella veía en candas poco después basándose solo en lo que relataba ya ni este médico llegó a la conclusión de que el caso de candas era severo y le sugirió que la llevara a terapia con con el watkins que quedaba en colorado algo importante de resaltar es que esta nueva persona este nuevo terapista no había evaluado a candas él simplemente se basó en lo que ya ni le dijo así que no se sabe por qué asumió que este era un caso grave sin ni siquiera poder verla con él era conocida como una psicoterapeuta que seguía la guía del doctor foster client quien fue su mentor foster y con él eran pioneros en el tema del trastorno del apego en colorado foster incluso creó teorías sobre las terapias del apego que establecen que este trastorno ocurre desde el nacimiento según esta teoría si tus padres no respondieron a tus necesidades básicas como sea el hambre el dolor o incluso un pañal mojado la parte de tu cerebro que te dice que no confíes en las personas cercanas a ti se va desarrollando para estos médicos la mejor terapia consistía en hacer retroceder el reloj y recrear lo que el niño se perdió cuando era un bebé en las terapias le restringen el movimiento y la obligación al niño acceder al control y el objetivo es mostrarle al niño que alguien puede controlarlo y que puede sentirse seguro al mismo tiempo estas terapias usualmente se hacían a niños adoptados aunque también a adolescentes en abril del año 2000 es cuando ya ni y candas quien para ese entonces contaba con 10 años viajaron hasta evergreen para someterla a sesiones intensivas de esta terapia de apego durante unas dos semanas aproximadamente el costo de las terapias tenía un valor de 7 mil dólares además de los gastos del viaje luego llegado al 18 de abril del año 2000 en una de las últimas terapias de candas se llevó a cabo una terapia de renacimiento donde estuvieron presentes con el watskin otra terapeuta llamada julia y el gerente de la oficina brita y su novio jack mcdaniel quien era un pasante y también estaba yan y quien viene siendo la madre adoptiva también me parece muy importante mencionar que esta terapia fue realizada en un sótano de la casa de con él y también que ninguna de las cuatro personas que estaban haciendo esta terapia eran terapeutas certificados ni tenían licencia para ejercerlo la terapia en sí consistía en que tenían que simular que candas estaba en el útero de su madre es decir de yan y mientras ella estaba acostada en una posición fetal completamente envuelta en sábanas y almohadas para dar esa sensación de que estaba apretadita en el vientre a medida que transcurría esta terapia candas fue presionada en su cabeza y en su pecho por las manos y pies de los cuatro adultos mientras ella seguía todavía envuelta en estas sábanas de esa forma podían simular las contracciones del parto y la idea era que ella luchara para poder salir del útero como lo hacía un bebé a punto de nacer en medio del proceso candas gritó varias veces que no podía respirar y que iba a morir pero ninguna de las personas que estaban allí presentes le hicieron caso a sus gritos ya que para ellos era parte de esta supuesta terapia según con él era muy común que los niños con trastornos de apego hagan tales afirmaciones durante la terapia como lo que estaba diciendo la niña pero luego de esto la niña empezó a vomitar y defecó en las sábanas cosa que a estas personas también les pareció completamente normal en un momento de la terapia salieron de la habitación y a mí brita ya dejando candas sola con cornell y julia que se fue a otra habitación donde podía ver la terapia a través de unos monitores ya que ésta estaba siendo grabada también fue alrededor de unos 70 minutos de haber estado envuelta candas entre estas sábanas luego las mujeres la desenvolvieron y pensaron que la niña estaba dormida pero al intentar despertarla se dieron cuenta de que ella no respiraba candas para ese momento ya tenía los labios y la punta de sus dedos azules al ver esta situación y como pudieron le hicieron rcp y enseguida llamaron al 911 cuando los paramédicos llegaron 10 minutos después jack les dijo que habían dejado a candas sola unos minutos y que dejó de respirar los paramédicos lograron reanimar a candas y fue trasladada en helicóptero ya el día siguiente siendo 19 de abril determinaron que tenía muerte cerebral debido a que su cerebro no recibió oxígeno por mucho tiempo el examen forense también determinó que tuvo una hernia del tronco encefálico y edema cerebral provocado por asfixia mecánica en un principio sólo se les tomó declaraciones a los cinco involucrados pero luego de ver los vídeos de las sesiones las autoridades decidieron acusarlos de abuso infantil a sabiendas o imprudentemente con resultado de muerte y lo que fue entre el 18 y 19 de mayo todos fueron arrestados según las declaraciones de cornell ellos estaban sentados en el suelo y candas podía alejarlos fácilmente para salir de las sábanas cuando los niños no pueden respirar comienzan a tener dificultades para salir de allí no sólo están acostados diciendo no puedo respirar no puedo respirar aseguró cornell añadió que pensó que candas estaba dormida y que no había nada que les indicara que les había sucedido algo malo el doctor evi psiquiatra que evaluó inicialmente a candas habló también con los medios y dijo que de haber sabido que ya ni llevaría a candas con unos chiflados en colorado le diría que no lo hiciera y que siguiera una terapia más tradicional según este psiquiatra a pesar de que candas no parecía ser una niña completamente normal y feliz esto era de esperarse debido a todo lo que había padecido en sus pocos años de vida y era la forma más normal en la que ella podía reaccionar después de todo lo que había vivido para este psiquiatra ya ni se apresuró en buscar una solución y no le dio tan poco tiempo a candas de superar sus problemas con una buena terapia y consideró que podría haberlo logrado y ser una adulta sana mentalmente una vez llegado al juicio cuatro de los acusados a excepción de ya ni se declararon inocentes de los cargos por lo que la jueza que estuvo a cargo ordenó que se realizara un juicio en contra de cornell juliet y otro en contra de brita y jack mcdaniel ambos en el condado jefferson sin embargo poco después brita y jack decidieron hacer un acuerdo con la fiscalía para declararse culpables en el juicio de cornell y juliet quienes para ese entonces contaban ya con 54 y 40 años respectivamente fue ampliamente cubierto por los medios este se llevó a cabo en mayo del año 2001 y se presentaron como las principales pruebas de los hechos los vídeos que ellos mismos habían grabado el vídeo se mostró en el juicio pero no trascendió a internet sólo se puede encontrar en ello varias capturas de pantalla bastante borrosa el vídeo lo que sí hay son algunas transcripciones y descripciones del mismo de lo que estas personas decían mientras estaban haciendo la supuesta terapia así que lamentablemente no tengo cómo mostrarles este vídeo pero si hay muchas imágenes y de acuerdo a lo que ellos decían se puede uno más o menos analizar o puede uno imaginarse qué estaba sucediendo allí al inicio de ese vídeo se ve a con él indicándole a candas que se acuesta en el suelo sobre la sábana y que se ponga en una posición fetal seguido de esto le envolvieron con fuerza en la sábana con él le dijo imagínate a ti misma como un pequeño bebé dentro del útero de tu madre y cómo se sintió mientras tanto los demás asistentes presionaban unas almohadas sobre candas y con él le decía que debía intentar sacar su cabeza empujando muy fuerte con sus pies si te quedas ahí te vas a morir y tu mami se va a morir le dijo él en medio del intento por salir de allí luego de ocho minutos candas empezó a gritar y decía quién está sentado sobre mí no puedo hacerlo no puedo hacerlo y comenzó a llorar unos minutos después dijo que no podía respirar y que estaba demasiado oscuro que alguien estaba sentado arriba de ella y que por favor dejaran de empujarle la cabeza durante casi una hora estos supuestos terapeutas estuvieron presionando a candas con su cuerpo a lo que ella repetía que por favor le dieran algo de oxígeno y que iba a morir candas comenzó a vomitar y les dijo que estaba vomitando a lo que julia le dijo que lo hiciera luego dijo que necesitaba hacer caca y que estaba por hacerse en sus pantalones a lo que con él le dijo quédate ahí con la caca y también con el vómito en un momento candas repite que va a morir y uno de ellos le dice que si eso es lo que quiere hacer que lo haga luego de esto candas les preguntó que si ellos querían que ella se muriera y julia le respondió adelante muérete ahora mismo otra parte indignante de lo que fue esta grabación es que los terapeutas o supuestos terapeutas también llegaron a insultar y le gritaban a candas para que ella empezara a luchar y salir del útero sin embargo candas se quedó en silencio y unos minutos después los terapeutas le ordenaron que gritara por su vida pero la niña dijo que no lo haría por lo que julia comenzó a presionarla aún más con la almohada diciendo ella necesita más presión aquí así que realmente necesitas pelear si quieres aire jack siguió la orden y julia también y empezaron a empujar la almohada sobre la cabeza de candas aproximadamente unos 10 minutos después por orden de connell janie le preguntó a candas bebé quieres renacer a lo que la niña respondió débilmente no en ese momento para que janie no sintiera el rechazo de candas decidieron sacarla de la habitación y la llevaron a la sala para que vieran la terapia desde el monitor también sacaron de la sala a jack y brita así que se quedaron solo julia y con el con candas unos minutos después con él metió su mano debajo de la sábana y dice que candas no estaba respirando bien sin embargo dejaron pasar 7 minutos más julia tocó a candas y dijo que estaba bastante sudada lo cual según ellos era bueno en ese momento conner le hace un gesto a julia como preguntándole si candas estaba respirando a lo que julia responde o no estoy segura le toqué la cara y está sudorosa ya en ese instante habían pasado unos 70 minutos desde el inicio de la terapia cuando finalmente las mujeres desenvolvieron a candas y fue cuando se dieron cuenta de que ella no estaba respirando el psicólogo y el abogado christopher barden quien fue testigo de la fiscalía dijo que sujetar a los niños gritarles e insultarles no era una terapia esto era un abuso infantil además dijo que no cree en la afirmación de watkins de que candas podría haber escapado de las almohadas y la sábana en la que estaba envuelta y que cree que candas intentó escapar muchas veces pero no pudo por la presión que ejercieron sobre ella durante más de una hora la fiscalía argumentó que la primera semana de las terapias de candas esta fue sometida a cambios bruscos en su medicación para así manipular su estado de ánimo y su comportamiento recordemos que ella había estado tomando también ansiolíticos y antipsicóticos se conoció que justo antes de llegar a evergreen y a ni le quitó el medicamento de xadrín una anfetamina que según ya ni era para constarrestar el historial de comportamiento agresivo de candas también le quitaron el uso de efector que era un antidepresivo y le duplicaron la dosis de risperdal que viene siendo un calmante finalmente el 14 de junio del año 2001 con él y julia fueron condenados por abuso infantil imprudente con resultado de muerte y ambos recibieron 16 años cada una en prisión por su parte brita y jack mcdaniel se declararon culpables de abuso infantil negligente y recibieron 10 años de libertad condicional y mil horas de servicio comunitario por su parte janine newmaker que vendría siendo la madre adoptiva también se declaró culpable de negligencia y cargos de abuso y recibió una sentencia condicional de cuatro años aunque luego estos cargos fueron borrados de su expediente tras este juicio con él introdujo una apelación que fue rechazada pero en junio del año 2008 recibió libertad condicional bajo intensa supervisión y con unas restricciones para mantener contacto con niños y trabajos en consejería sólo llegó a cumplir siete años de los 16 de prisión a los que éste había sido condenado inicialmente el caso de candas hizo que se creara la ley candas en colorado y carolina del norte que estableció la prohibición de las recreaciones de nacimientos con fines terapéuticos otros estados de eeuu también replicaron leyes similares a la ley candas aunque éste viene siendo uno de los pocos casos registrados que ha tenido un trágico final y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar y sobre esta supuesta terapia de renacimiento antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que youtube nos avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo caso bye bye y